Muy bien señores, hola que tal, los saluda Duxativa y este día vamos a hablar sobre Call of Duty Ghosts Si, muchos están interesados en ver el multiplayer y la gente de Infinity War ya habló con respecto a este tema Muy bien, el multiplayer se va a revelar a mediados de agosto, así que ya lo saben, esto está confirmado por Mark Rubin Que trabaja ahí en Infinity War, así que ya saben señores, vamos a ver el multiplayer del Call of Duty Ghosts a mediados de agosto Vamos a ver si es tan bueno como el de Battlefield o va a ser algo diferente o de repente, o de repente pongan, abran muy bien sus ojos y ya sean de venta abierta O de repente va a ser lo mismo que los otros Call of Duty pero versión Super HD pero con destrucción de ambiente O sea, pasa por destruir edificios, árboles y muchas cosas Así que ya lo saben mis queridos amigos de Jupuf A mediados de agosto se viene el multiplayer del Call of Duty Ghosts ¿Qué es lo que espera del multiplayer? ¿Alguna novedad? Puedes comentarlo ahí abajito, ¿no? O deseas que sea lo mismo ¿Qué puede ser? Alguna variedad de armas Más rifles Más submachine guns Snipers ¿Qué es lo que tú quieres? Coméntalo ahí Así que me despido de nuevos mapas más interactivos No sé, bueno, me despido Fiduxa Y nos veremos hasta la próxima Saludos Traes favoritos, ayuda mucho Bye